La pregunta de los 64 mil chavitos suele ser cuál es el valor de la propiedad que estoy a punto de comprar ya sea esto para residencia primaria o sea para una inversión hoy estaremos hablando de cuáles son los elementos que contribuyen a determinar este valor y cuáles son las herramientas que tienes disponibles para poder determinar el valor de la propiedad antes de zumbarte de cabeza en tu próxima inversión bienvenidos nuevamente a bienes raíces con Jan un canal donde discutimos temas relacionados a inversiones en bienes raíces y nos ayudas a seguir creciendo si vas y te suscribes le das a la campanita para que recibas todas las notificaciones para que tengas acceso directo a este tipo de contenido cuando estamos haciendo la búsqueda de una propiedad ya sea para inversión o para nuestra residencia primaria siempre viene la incógnita o la pregunta de cuál realmente es el valor de esta propiedad porque muchas veces podemos ver unos precios y no estamos seguros si ese valor está por encima de lo que es real o de lo que va a terminar siendo en una tasación y es por esto que hoy vamos a discutir varios elementos que son tomados en consideración cuando se está determinando el valor de una propiedad y cuáles herramientas tú tienes disponibles para poder hacer este ejercicio especialmente cuando hablamos de propiedades de inversión en la que es sumamente crítico el que tengas conocimiento de cuál va a ser el valor de la propiedad luego de haber rehabilitado o remodelado esa propiedad para que puedas hacer una ganancia en tu inversión una de las razones principales por la que queremos saber el valor de una propiedad cuando la estamos comprando para uso propio muchas veces tiene que ver con el financiamiento como compradores típicamente recurrimos a un préstamo hipotecario para poder financiar la propiedad y comprarla y con estos financiamientos vienen las estipulaciones del banco de que hay que hacer una tasación en la propiedad que es una apreciación del valor de la propiedad en el mercado basado en la data disponible los bancos a su vez usan esta data para colaterizar o utilizarlo como punto de anclaje en su toma de decisión del préstamo cuando el banco está otorgando un préstamo ellos están asumiendo algún tipo de riesgo de parte de ellos esto es también una inversión y muchas veces préstamos como préstamos convencionales o préstamos FHA requieren algún tipo de down payment o de pronto que esto obviamente es utilizado para minimizar el riesgo del banco si yo como prestamista o el banco estoy prestando solamente 80% del valor de una propiedad pero sin embargo tengo esa propiedad como colateral que en el caso de que la persona deje de pagar o tenga problemas yo puedo recuperar esa propiedad he podido minimizar mi riesgo y tener 20% de valor con el que puedo jugar y tratar de mover esa propiedad sin perder en mi inversión y como comprador también esto te da una cierta seguridad de que estás haciendo una buena compra aunque últimamente si se están viendo compras por encima de tasación porque es una vista quizás más hacia el futuro en la que estamos mirando hacia dónde va el mercado cómo va a seguir apreciando quizás todo es especulativo y si este es el caso de que siga apreciando quizás pagar un poquito más ahora no sea tan mal negocio porque en 2-3 años quizás la propiedad valga mucho más de lo que terminamos pagando hoy día aunque fue por encima de tasación al momento que la compramos sin embargo cuando hablamos de inversión es nuestra razón principal por la que queremos saber exactamente cuáles son los valores del mercado de esta propiedad es que tenemos que hacer un análisis de lo que se llama el After Repair Value en el caso de que digamos estemos haciendo un flipping muchas veces son casas que compramos por debajo del mercado requiere algún tipo de inversión para rehabilitar esta propiedad y luego poder venderla sin embargo si no sabemos al precio en el que podemos vender esa propiedad o cuál es el valor en el mercado de esa propiedad luego de ser arreglada va a ser muy difícil determinar cuál es nuestro presupuesto inicial y cuánto podemos gastar para obtener una ganancia y no vendamos en pérdida y es por esto que es sumamente importante poder buscar maneras de determinar los factores que van a afectar el valor de la propiedad y cuál sería ese valor para tomar una decisión sabia especialmente si estamos usando hard money o si estamos usando dinero privado nuestros inversionistas van a querer saber que el dinero que están prestando está yendo a una propiedad en la que realmente va a haber una ganancia para estar bien colaterizados igual que la banca privada el valor de una propiedad típicamente es establecido por ventas recientes y comparables entiéndase que son propiedades que comparamos con nuestra propiedad ya sea porque estén en la misma urbanización o en el mismo complejo en un complejo similar al que estamos comprando que tenga más o menos las mismas amenidades y todo lo demás también se toma en consideración cuál es la cabida de la propiedad o entiéndase la cantidad de terreno que tiene esa propiedad cuántos pies cuadrados de construcción y área vivible tiene esa propiedad comparado con las que se han vendido recientemente de igual manera se toma en consideración la condición de la propiedad y cualquier otro aspecto adicional que tenga la propiedad ya sea que se le hizo una verja y está verjada tiene una piscina tiene quizás un baño adicional todas estas cosas son cosas que van a influenciar de cierta manera el valor de la propiedad pero el valor principal está atado obviamente a las ventas recientes comparables digamos que vamos a comprar una propiedad o una casa en una urbanización y han habido cinco ventas recientes en esa urbanización y las tres más recientes se vendieron todas por 120 mil dólares si tu propiedad es idéntica a esas propiedades el valor determinado de esa propiedad por un tazador va a ser 120 mil dólares para poder determinar profesionalmente el valor de una propiedad hay dos herramientas básicas una es la tasación y otro es lo que se reconoce como un BPO o un Broker Price Opinion que es un análisis similar a una tasación pero hecho por un corredor y tomando en cuenta lo que está ocurriendo y va a ocurrir en el mercado la gran diferencia es la tasación es basado a lo que ha ocurrido en el mercado las tasaciones suelen ser unos cálculos más precisos que se toman en consideración con ciertos factores en la que se hacen ciertas compensaciones y ciertas deducciones basado en los pros y los contras o como se compara positivo o negativamente con las demás propiedades que se han vendido recientemente para efectos del banco si fuese una compra privada o eventualmente para la reventa el banco va a pedir que sea una tasación el BPO no se utiliza para efectos de una compra financiada o de una hipoteca sin embargo el BPO puede ser de una manera bastante certera de lo que puede ser el valor de esa propiedad que estás comprando para renovar y debe estar bastante cerca de lo que va a ser el precio de tasación ya que se miran en esencia los mismos elementos una de las diferencias principales entre el BPO y la tasación es la cantidad o el costo del mismo una tasación suele rondar entre 350 a 450 dólares en Puerto Rico mientras que un BPO puede ir entre 75 hasta quizás 200 dólares hay dos tipos de BPO uno es en el que solamente usamos data disponible y otro es en el que visitamos la propiedad hacemos un recorrido más utilizamos la data disponible para hacerlo todo en adición a estas opiniones profesionales también hay manera en la que nosotros podemos orientarnos en nuestro mercado podemos obtener data de cierta manera para poder llegar a nuestras propias conclusiones y tener un estimado de cuánto podría ser ese valor en Puerto Rico existen varios websites que pueden ser utilizados para obtener detalles de compraventas recientes incluso muchos de ellos tienen fotos y reportes de tasación entre ellos está tasamax.com, luisabreo.com, puertoricoe.com y todos ellos proveen mucha de esta data de nuevo estos son por suscripciones de las que tienes que obviamente pagar y poder accesar esta data así que si eres una persona que está haciendo mucho negocio y te gusta analizar y poder determinar tus propios after repair value o valores de la propiedad quizás sea una buena inversión de otra manera quizás sea más prudente hacer un BPO, pagarle a un corredor para que te haga todo este proceso de determinar ese valor otras herramientas que son gratuitas que se pueden utilizar para tener una idea pero que no te van a dar un número exacto porque va a ser difícil determinar muchas de las condiciones que afectan el valor de una propiedad son websites de listado como clasificados.com, silo, realtor en el que muchas veces te van a decir que está en el mercado que tipo de propiedad similares a la tuya cuáles son los precios en los que se están vendiendo y te van a dar una buena idea de qué está pasando en ese mercado en el que estás pensando invertir otro website adicional en lo que se puede encontrar mucha información es el website del registro de la propiedad o la plataforma de Caribe igual y usando el catástrofe digital muchas veces podemos ir a la urbanización el área donde estamos comprando ver las diferentes parcelas y ver qué ventas recientes han ocurrido incluso te incluye el precio de venta dándote así una indicación de cuál ha sido el monto de estas ventas recientes pero nuevamente no vas a tener todos los detalles de condición si hay algún feature adicional si los baños y las cocinas fueron remodelados recientemente que son cosas que típicamente van a estar incluidas en un reporte de tasación vamos a estar dejando los links para todos estos servicios ya sean este website de los que requieren una suscripción o los gratis que mencionamos que también puedes utilizar nuevamente esto coge quizás un poco de práctica poder utilizar todas estas herramientas ver cómo es que se están determinando estos valores para llegar a nuestro propio proceso de cómo llegar a un precio estimado un valor estimado de esa propiedad así que si no estás haciendo muchas inversiones de momento y quizás estás haciendo una cada seis meses cada un año quizás la mejor manera de hacerlo sería recurriendo a un corredor o un tasador para que haga su servicio profesional le pagas por ese servicio y tienes cierta seguridad de que estás invirtiendo una propiedad que en realidad te va a dejar un retorno nuevamente esperamos que este contenido haya sido de valor que hayan aprendido algo es un tema que podemos hablar por horas y horas pero aquí le dejamos los básicos para que puedan empezar a mirar cuáles son las opciones disponibles y tengan un poquito más de conocimiento al momento de tomar sus decisiones como siempre nuestra meta es seguir llegando a más y más personas así que por favor comparte este contenido suscríbete dale like y déjanos saber en los comentarios si hay algún tema adicional que quiere que cubramos para que así podamos todos seguir creciendo en este hermoso mundo de las bienes raíces nuevamente esto es bienes raíces con Jan muchas gracias